Si hay algo que ennoblece a las personas que se dedican al cuidado del adulto mayor es el trato, el afecto, la cercanía con la familia y principalmente el respeto. Y esto es lo que el equipo del residencial Vilmore de Santa Lucía le brinda a sus residentes y a sus familiares. Nos consideramos un residencial de puertas abiertas. No tenemos horario de visita. Tres familiares por cada paciente tienen la opción de dejar un registro biométrico en la puerta para poder entrar a la hora que quieran sin ser anunciados. Los abuelos autoválidos cuentan con una llave para entrar y salir en el momento que ellos quieren y al ser un registro biométrico nos da la posibilidad de saber a qué hora entran y a qué hora salen que es uno de los requisitos que también tenemos por parte del Ministerio de Salud. Sumado a eso tenemos un sistema de cámaras puesto en todo el residencial que los mismos familiares se llevan mediante una app en su celular para poder estar las 24 horas viendo la asistencia y viendo el comportamiento de su familiar que eso es algo que da una seguridad y una tranquilidad muy grande. Se ha buscado, es decir, dar y que la gente tenga en cuenta y sepa que el residencial es la continuación de la vida. Es un lugar en el cual ellos probablemente tengan más vida social y más acción que la que puedan tener en sus propias casas. Tenemos un buen grupo, precioso. Yo hace cinco años que estoy acá y los felicito a Diego y a Berenice por ser como son y a todos los abuelos que nos hacemos compañía y que nos queremos día a día. Y este es una casa muy hermosa. Que vengan todos a visitarnos y ver cómo vivimos porque hay otras personas que viven peor que nosotros. Tenemos la comida, tenemos la leche, tenemos donde dormir. Y le doy gracias a Dios porque es maravilloso estar aquí. Incluimos un personal extramuros. ¿Qué es el personal extramuros? Es una administrativa que se encarga de coordinar estudios, coordinar fechas médicas, levantar medicamentos. ¿Qué es lo que brinda esto a la familia? Venir a visitar y disfrutar de su familiar, sea su madre, su padre o quien fuere, en tiempo pleno. No estar pensando, a mamá le falta el de la presión o le falta algo y tengo que ir a buscarlo. No, nosotros le damos el servicio que dentro de los límites y las posibilidades que tenemos le dan mucho más tiempo de convivencia a la familia. Nuestro objetivo inicial era brindar a nuestros usuarios un lugar de contención familiar. Un lugar en el cual ellos sintieran y pudieran llamar hogar. Hoy por hoy lo tomamos como una tarea cumplida porque es lo que vemos en nuestros abuelos. Los invitamos a que se informen, a que se contacten con nosotros y nos visiten en cualquier momento. Ya que como lo dijimos anteriormente, Residencial Vilmore, centro de larga estadía para la tercera edad, cito en la ciudad de Santa Lucía, es un hogar abierto, disponible para cualquiera en el momento que necesite tanto asistencia como información.